Gente amigas de Youtube, muy buenas noches a todos y feliz viernes Bien, ahora si, como ustedes ya saben, ya estamos cada vez mas cerca, ya falta cada vez menos Ya estamos en, vamos a rondar ahora con la tercera parte del juego de las Tortugas Ninja 2 Estamos acá en pleno recreo y no se preocupen porque después de este, en un ratito también se viene la ultima parte de este segundo juego de las Tortugas Ninja Chicos, empiecen ahora mismo porque estamos ya cada vez menos, eh Y recuerden, mañana, mañana sábado con, en las ediciones clásicas de los fines de semana Vamos a empezar con el nuevo distrito en Pacific Bay, claro, en Rain Canyon, así que tenganlo en cuenta Amigos, no pestaneen, arrochen sus cinturones y el resto es historia Esto es el tiempo de ocio de Criminal Case S.A. Empecemos ahora Ahí está, vamos a empezar con la escena número 5 ¡Opa! ¡Ay! ay ay ahí bajamos un poquito porque está más ruidoso la idea es me agarran y me mastican mascoteros eh estos perritos robóticos ay ay ya empezamos mal eh ya empezamos mal ahora sí vamos ahí estamos vamos ay ay ya estoy teniendo problemas dificultades dificultades ay justo me agarró ese rayito ay 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 estos son muy complicados ay 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 dios más complicado no puedo estar yo por dios ay y ahí ustedes ya saben ustedes a medida que ay a medida que los niveles sean más altos la dificultad es mayor ay 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 salvado de milagro pero en cualquier momento me da la sensación de que vamos a perder ahí está perdimos no estoy teniendo buena no estoy teniendo una buena relación con los botones al parecer ahí ay ay uuuh guarda con estos robots ay 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 por dios por dios bata chaco está muriendo loco ay ay no estoy teniendo alguna relación con estos botones por dios muy difícil eh muy difícil eh mientras más sigamos así más se me va a alargar el video ay 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 Más complicado estoy Ay Dios Ahí viene alguien Uh, estos robotitos Otra vez perdimos Ay Dios Voy a tener que adelantar un poquito esto Bueno, ahora sí Ya logramos terminar Porque me costó más de 20 minutos Tratar de hacer esto, por favor Bueno, mientras continuamos Ahí Ay Dios Ahora sí, eh Vamos Ahí yo Vamos Ya estamos cerquita Hay que splinter Vamos Vamos Vení Nuestro próximo boss Ahí Me agarró Ahí 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 Vamos Vamos Sigamos Ay 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 Au 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 Al fin La pizza La pizza se la agarré Vamos Sigamos Sin parar Vamos Opa Ahí está Casi Casi Au 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 Me agarró Perfecto Rescatamos Rescatamos Splinter Nivel 6 Ay 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 No puede ser Tengo mucha Muy mala dificultad Ay 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 No, 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 no Ay No, no, no Vamos 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 Sigamos 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 Hay que tener Juego con estos Vamos Au 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 Ahí Estamos Hacia Casi Ahora Si Sigamos 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 Ay 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 Vamos Sigamos Sigamos Ahí está Sumamos Una vida Ay Ay Yo Vamos a seguir, sigamos, sigamos, sigamos Ahí estamos, y ahora sí Estamos ella casi, eh Ay, me dio Ay Uh, guarda con este El león que cobra vida Ahí está Cuatro Cinco Ay, seis Siete Ocho Nueve Diez Au Once Doce Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Ay Por una Au Ay Me escurriza Ahí viene, ahí viene Ay, Dios Dos Ay, ay Casi la tengo Ahora sí Ya se me está largando este video Por Dios Ay, estos Los escorpiones robóticos Los escorpiones robóticos Ay, ay Ay, ay Ay, ay Epa Ay, ah Au Se me están Volviendo loco estos escorpiones Se me están Tiendo que escapar Ay, ay, ay Ahora sí Bueno, estos son Lo mismo de hace rato Hay dos más Ahora sí Dos pájaros De un tiro Perfecto Ay, Dios Sí Mala Sigamos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No, Dios Ay, Dios Ay Ay Bueno Pero ya casi llegamos Ay Ya casi Ay 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 Mejor Tomemos la pizza Ya El siguiente Jefe Ay Lo único Cuidado, eh Porque tiene una cabeza Una cabeza Que ataca Ay Ay Ay, Dios Más complicado Ay Ahí está Soltó la cabeza Ay Ay No Ay 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 Por un pelito De rana calva Me salvé milagrosamente Hasta acá Acá llegamos Amigos Nos vemos en la pantalla grande Escuda Oh Ay Bajo Bastante complicado Ya Me cuesta tanto Con los botones Y bueno Y eso es que estoy usando Una aplicación buena Claro Para jugar A los juegos clásicos A los juegos retro Y todo eso Pero bueno Amigos, de esta forma terminamos con la tercera parte de este juego Pero en un ratito estaremos de vuelta con el último nivel Últimos tres jefes a enfrentar Así que prepárense ya, la aventura está al borde de culminarse Chicos, nos vemos en un ratito nada más, eh Esto fue Criminal Case S.A. Tiempo de Ocio Nos vemos en un ratito nada más, eh Cuídense ¡Suscríbete al canal!